Muy buenos días, agradezco la presencia de los medios de comunicación, los señores y señoras regidoras que nos acompañan, de la ciudadana Lorena, que es a Bermúdez, regidora de Desarrollo Social, igualmente la licenciada Gabriela Peña Horta, directora de Desarrollo Social, de María Lourdes Contreras Colomo, síndica municipal, de nuestro secretario municipal, licenciado Manuel Villanueva Villanueva. El objetivo de nuestro gobierno es el llevar el bienestar a las y los deliciencias, y es por eso que estamos buscando cómo mejorar su entorno familiar, lo que es la infraestructura de sus casas, y esta es la ruta del bienestar, son programas sociales, el trabajo es para beneficiar a la gente que verdaderamente lo necesite, mi reconocimiento a la directora de Desarrollo Social, la licenciada Gabriela Peña Horta, y su equipo de trabajo. Hoy estamos aquí para dar a conocer el arranque del programa de bloque, un proyecto subsidiado, que tendrá la vigencia de junio a noviembre del año en curso, en los cuales el bloque tendrá un costo de seis pesos, la pieza, dentro de tres diferentes paquetes que estaremos manejando. Reitero la invitación a los y las ciudadanas que requieran de este material, acérquense a la dirección de Desarrollo Social, conozcan las bases de la convocatoria para poder ser beneficiado con este programa. En el gobierno municipal de delicias, creemos que si vemos la perspectiva de la política social, apostándole a las personas a ser más humanos, a entender la realidad en la que vivimos, vamos juntos a poder construir un mejor delicias, una mejor sociedad para el futuro de nuestros hijos y de futuras generaciones. Es por eso que a través de la dirección de Desarrollo Social seguiremos trabajando por delicias en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias señor presidente municipal, licenciado de Iseo Compeón Fernández. A continuación se abre la sesión de preguntas y respuestas. Los representantes de los medios de comunicación tienen la palabra. Buenos días señor alcalde. El abastecimiento de este blog hacia los ciudadanos, ¿el transporte va a ser por cuenta de ellos? ¿Va a haber algún apoyo también en respecto? No, en cuestión de ellos ya pagando el paquete, se les llevará hasta sus hogares. ¿Cantidad? Son paquetes que tenemos de 300 piezas, un costo de 1.800 pesos, 420 piezas de 2.520, 540 piezas en 3.240 pesos. ¿Se hará supervisión por parte de la autoridad para verificar que están empleando el blog en el objetivo principal del programa? Sí, es una condición de que para eso es la obligación, no es para mejorar las viviendas que llegue a la gente que más lo necesite. Aquí nos acompaña tanto la Regiódora de Desarrollo Social y nuestra síndica municipal. Es muy importante y como en todos los programas, que se lleve a cabo una verificación por parte de los dirigidores, por parte de la síndica municipal, un análisis de expedientes para ir verificando que se entregue a la gente que más lo necesita, que es la indicación que he dado a todos los directores en todos los programas sociales. Cuando usted comenta de que a la gente que más lo necesita, o sea, lógicamente ese es fundamentalmente el objetivo, pero cualquier otra persona puede también adquirir el blog. Bueno, aquí sí se lleva a cabo lo que es un trabajo que sea para alguien que esté construyendo a lo mejor una vivienda y no sea necesario este paquete. Son paquetes que vienen a la construcción de un baño, lo que es la construcción a lo mejor de un solo cuarto, no es para… y es nada más un paquete por familia. Ah, ok. Gracias. Bien, de esta manera ha quedado iniciado el programa del Blog Subsidiado, programa que ofrece la Administración Municipal 2016-2018, encabezada por el licenciado Eliseo Compeán Fernández. Por su atención a este evento, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.